Bueno, buenos días. Somos Mayara y Lidia, del programa Chile de Humanidades. Nos vamos a hablar sobre nuestro trabajo de investigación que se llama Campo de Concentración de Mauthausen y vamos a intentar resolver un poco lo que va a ser nosotros haciendo el trabajo. Bueno, vamos a empezar por hablar sobre cómo era el Campo de Mauthausen. Hemos puesto algunas fotos para el video de la cameta. El Campo de Concentración de Mauthausen empezó siendo un campo pequeño y no pasaba el tiempo, iba aumentando ya en cada vez, iba reclutando a más personas para meterlos en el campo de concentración. El Campo de Concentración de Mauthausen tenía como un apodo y lo llamaban el Campo de Concentración de los Españoles, ya que había alrededor de 10.000 españoles. Hoy en día, nadie es capaz de imaginarse o pensar en todas las atrocidades que esas personas han llegado a sentir en el tiempo que han estado dentro de un campo de concentración. Bueno, pues ahora empezamos con los lugares que hay en este campo de concentración. Empezamos con la escalera de Mauthausen, que como podéis comprobar es esta escalera y que tienen 180-150 rayos. ¿Qué le pasaba a esta escalera? Que subían todos los prisioneros en fila, con kilos y kilos de piedras, de escombros, de lo que fuera. Entonces, la ocasión era subir en una fila y los que se fueron a un lado, cuando se separaban de ese grupo, ya les mataban directamente porque tenían que hacer caso a los que los guardianes les decían. Luego tenemos la enfermería en Matadero. En este lugar, no tenemos imagen, pero estamos buscándolo, ya que no nos soporta este trabajo en nuestra acción y nos parece tan importante. Esta enfermería no es una enfermería como cualquiera de hoy en día. Cuando tú entrabas a esta enfermería, lo que sucedía era que raramente, bueno, raramente tú entrabas ahí, pero luego era raro que salieran vivos. Ya que ahí te ponían una infección y ya te ibas al otro mundo, estando bien o mal, que te pasara. Si tenías una lesión, una enfermedad de salud, que era más probable en esas circunstancias. Luego tenemos la cantera, que es un lugar de trabajo de los prisioneros, al cual tenían que hacer lo que les mandaban los guardianes. Aquí qué pasa, que también trabajaban con kilos y kilos de rocas también, ya que trabajaban como en el campo. Aquí nos poníamos en la misma situación que tenía la escalera, que si los veían haciendo otra cosa que no fuera el trabajo que les mandaban, los fusilaban porque estaban pendientes a todo lo que hacían los prisioneros. A continuación tenemos bus en el matadero. ¿Qué pasa de aquí? Que fue en el subcampo del pendiente de Mazhausen en el que se cometían las mismas atracciones de Mazhausen, quien llegaba a agarrar más prisioneros en el campo central. Bueno, aquí tenemos ya los prisioneros, nos vamos a centrar más en ellos, ya que nos importa los que sucedían a ellos en el campo de concentración. ¿Qué pasa? Aquí en todos los prisioneros tenían diferentes orígenes, venían de todos los sitios, ya ellos, ya como ven en esta imagen, tienen triangulitos, que ahora va a dar a mi compañera Lidia una hoja de cómo vivan los triángulos, de cómo vivan localizados nuestros triangulitos. El rojo que tenemos es para los prisioneros políticos, el verde para cosas comunes, o sea los delincuentes, el negro es una social alemana, el rosa es homosexual, hombre, y el azul era apatriada. ¿Qué es una apatriada? Son las personas que no tenían nacionalidad, no tenían adentro. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo como los tetanos que no tenían una nacionalidad en concreto. Ahora vamos a pasar a hablar de las guarnianas. Bueno, las guarnianas fueron mujeres que vivieron de guardias en campos de concentración y exterminio durante el periodo de la Alemania. Nosotros, como que tenemos los que hemos trabajado sobre estos temas investigados, siempre que deciden guardianes pensamos en hombres. Pero no, en estos campos había mujeres. Hombres, la mayor parte, 55.000 hombres, eran guardianes. Pero una parte de esos 55.000, para ser exactos, 3.700 eran mujeres. ¿Igual o peores que los hombres? Eso es seguro. En 1492 llegaron a los campos las primeras mujeres. Y los primeros campos que tuvieron mujeres guardianas fueron Aulí, el campo de la oficina que yo creo que hoy día no lo conocemos porque no hemos estudiado la historia. Y uno que no es tan conocido que es Magdal, que es otro campo que llegaba a las primeras mujeres. En 1942, o 43 perdón, los nazis empezaron a reclutar a mujeres debido a la escarte de guardianes hombres. O sea, si les parecía como 55.000 hombres, pues aquí 3.700 mujeres se podían reclutar a las mujeres para que fueran guardianes. Ahora, lo que queremos en este trabajo que nos ha parecido bastante importante, al ser un campo de concentración, vamos a dar un dato curioso de quién creó el gas que mató a la mayoría de presos, de prisioneros que estaban en este campo. El señor que los creó, se llamaba Tetsch, trabajó bastante con ese gas para luego matar a gente que era bastante innecesaria, pero ahí era importante para los nazis. A ese señor, luego ya más tarde lo mataron, lo ejecutaron en 1946. Luego, aun así, ya las duchas ya seguían funcionando. Pero sí que es verdad que los que sacaron a los prisioneros, para que ya no sucediera esto, eran los alemanes. Luego, ya que este gas fue bastante inhumano y era una muerta bastante dura, muy lenta, lo tuvieron que matar, como he dicho antes, lo ejecutaron. Y luego aquí tenemos, para que veáis también que los mataban, aparte de las duchas de gas, también tenemos el horno crematorio, que ya también es hoy en día conocido como de inceneración. Hoy en día, como centramos a la mayoría de familiares y personas que conocemos hoy en día. Y bueno, pues todo esto es nuestro trabajo, espero que hayáis sentido lo que nosotros hemos sentido haciendo este trabajo, que hoy en día los campos de concentración es como algo que si no das en historia no conoces. Y yo creo que es algo que todo el mundo debería hacer porque es nuestro pasado, es el pasado de nuestros antepasados y es algo que debería tener un poco más de repercusión en los adolescentes de hoy en día y en los niños más pequeños, enseñándolo de diferentes formas. Pero yo creo que es algo que sí que tiene que tener más visibilidad porque es horrible lo que hacen, lo que pasa con estas personas. Y hoy en día no tienen el reconocimiento que se merecen. Y si tenéis alguna pregunta para nosotros estaremos encantadas de responderlas. Muchísimas gracias por vuestra atención.